Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si no viste este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Pues anuncian que Universal ya está desarrollando una nueva película de Van Helsing. Deadland informa que va a ser dirigida por Julius Avery y producida por James Wan. Si el nombre de Avery se te hace conocido es porque él dirigió la película de Overlord, que es esta película de zombies de la Segunda Guerra Mundial. Y actualmente está trabajando en la cinta de Samaritan, que es otra película de superhéroes con Sylvester Stallone. Sé que también se le encomendó la tarea de reescribir el guión que desarrolló Eric Pearson. Por ahora no hay detalles de la trama, pero se especula que la historia nos va a mostrar al personaje de Van Helsing cazando monstruos. El detalle es que algunos informes mencionan que es posible que él no sea el protagonista de la película. Esperamos que no sea cierto porque una película de Van Helsing sin Van Helsing sería ridículo, pero cosas peores han pasado en Universal. Pero mantengámonos con calma porque esto sigue siendo una especulación, quise avisarte porque es una posibilidad. Y antes de que me lo preguntes, la película no se relaciona con el Dark Universe, eso ya quedó desechado. Esta película va a ser independiente, al igual que todas las demás que ya están en desarrollo. Universal ya no va a construir este universo al estilo del UCM, ya aprendió la lección y ahora está intentando construir esta franquicia con diferentes directores, una película a la vez. Queda por ver si Avery y One pueden convertir a Van Helsing en todo un éxito, pero no hay duda que estos dos tienen el talento para hacerlo. Hasta el momento se desconoce quién va a ser el actor que le dé vida a este legendario cazador de vampiros, por cierto este reboot es sin Hugh Jackman. Así que dime qué actor te gusta para que sea Van Helsing. Por otro lado se anuncia que Clint Barker recupera los derechos estadounidenses de la franquicia de Hellraiser, ya ganó la disputa que mantenía para recuperar los derechos de la saga. Todo indica que llegó a un acuerdo con Park Avenue Entertainment, que es la productora que los tenía hasta la fecha. De esta manera Barker recupera los derechos de la franquicia el 19 de diciembre del 2021. Esto solamente abarca los derechos comerciales de la historia de la película del 87. Cualquier otra película que haya salido posterior a ella no es de su propiedad intelectual. Pero a pesar de eso cualquier proyecto sobre estos personajes que se haga después del 2021 necesita su aprobación. Obviamente esta noticia es muy importante para él, porque ya se está preparando un remake y una serie de televisión para HBO Max. Lo último que supe del remake es que Spyglass Media estaba en negociaciones con el director David Bruckner y que David Goyer estaba produciendo la película. Y sobre la serie hace poco se anunció que Clint Barker sí participaría en ella. Por cierto, para los que me preguntan sobre la película de Mortal Kombat, encontré que la nueva película podría estrenarse simultáneamente en cines y en HBO Max. Según Variety, Warner está considerando la idea de estrenarla del mismo modo que lo va a hacer con Wonder Woman 1984. Así que es muy probable que el destino de Mortal Kombat dependa del éxito de la Mujer Maravilla. Pero entre más pase el tiempo es casi seguro que la película va a llegar por streaming. Porque seamos sinceros, esta franquicia no está de moda cuando menos en el cine. Así que podría ser una exclusiva más atractiva para el catálogo de HBO Max. Continuando con más noticias, los organizadores de los premios Oscar dijeron que se van a llevar de forma presencial. Y que por el momento están descartando cualquier tipo de modalidad virtual. Al parecer en este momento están haciendo recorridos en el Teatro Dolby para analizar las opciones que tienen. Porque quieren que el evento se efectúe de la misma forma en que se ha venido desarrollando. Por supuesto que el futuro de esta premiación se mantiene incierto por las condiciones de la pandemia. Para empezar no se sabe si se los van a permitir. Además también cabe la posibilidad de que algunos de los nominados opten por no ir a la ceremonia. Por lo pronto la edición 93 de los Oscar está programada para el 25 de abril del próximo año. Sinceramente no sé qué van a premiar porque los estrenos han sido muy limitados. Pero sé que implementaron algunos cambios. Y ahora cualquier producción de streaming que haya tenido un lanzamiento limitado en cines será elegible para los premios. En otras noticias el día de ayer Elliot Page y Dombrel Academy fueron tendencia global. Porque la actriz Ellen Page se declara trans y anuncia que ahora se va a llamar Elliot. El anuncio llega a través de sus redes sociales. Y asegura que va a seguir luchando por los derechos de este colectivo. Porque todavía queda mucho por hacer y quiere más igualdad y representatividad. Te menciono esto porque después de la noticia comenzaron a surgir dudas sobre qué pasaría con el personaje de Banja en la serie de Umbrel Academy. Pues no va a pasar nada. Fuentes cercanas a la serie confirmaron que Page va a continuar con el personaje. Y que no hay planes de cambiar el género de Banja en el futuro. Por lo pronto Netflix ya cambió todos los créditos de la estrella. Ahora aparecen con el nombre de Elliot Page. Cabe recordar que en anteriores ocasiones Netflix ha permitido que un personaje obtenga la misma identidad de género que la persona que le da vida. Tal es el caso de la serie de Sabrina, donde Theo fue revelado como transgénero. Un cambio que se inspiró en la historia de su intérprete Lachlan Watson. Y en el universo de superhéroes me preguntan si son ciertos los reportes de que Helen Steinfeld saldrá en la serie de Hawkeye. Lo que puedo decirte es que todo comenzó ayer con esta publicación en su Instagram. Y desde entonces sus fans están convencidos de que va a protagonizar la serie en Disney+. La imagen es de una mujer que según algunos se parece a Kate Bishop. Pero lo que más resaltan es lo que escribió en el texto. Nos vemos en 11 días 24. Y como agregó un emoji de un arco y una flecha, piensan que hizo una referencia a Hawkeye. Pero algunos hicieron notar que ese emoji es una referencia a su signo zodiacal. Porque ella va a cumplir 24 años en 11 días. Por eso muchos descartaron la idea. Porque al parecer es solamente una referencia a su cumpleaños. Sin embargo, otros siguieron pensando que el arco y la flecha eran una pista de su fichaje en la serie. Y como ya comenzaron a filmarla, pues piensan que era cuestión de días para que den el anuncio. Y no se equivocaron, porque Haley Stinfeld ya interpreta a Kate Bishop en la serie de Hawkeye. Así que los rumores eran ciertos. La confirmación viene de un video filtrado de rodaje de la serie en el metro de Nueva York. En este breve video se puede ver a Jeremy Renner bajando las escaleras para entrar a un vagón del metro. Acompañado de Haley Stinfeld. Y no solo eso, también son acompañados por Loki el perro. Del cual ya se sabía que iba a aparecer en la serie. Así que la imagen que compartió con el emoji de un arco con flecha era una doble referencia. Que se refería a que iba a pasar su cumpleaños filmando Hawkeye. ¿Cuál crees que sea su papel en el UCM? Los rumores indican que ella será quien reemplace a Clint Barton en el futuro equipo de los nuevos Vengadores. Integrado por Jóvenes Héroes y liderado por la Capitana Marvel. Hasta escalofríos me dieron. No sé si te pase lo mismo, pero todavía no conecto con el personaje de Capitana Marvel. Y no es porque sea Brie Larson. Simplemente creo que le falta personalidad. Por su parte, el sitio The Direct asegura en exclusiva que Florence Spock se une a la serie de Hawkeye. Para establecer formalmente a Yelena Belova como la nueva Black Widow del UCM. Según ellos va a utilizar un traje Ronin. Muy similar al que usó Barton en Vengadores Endgame. Y se piensa que ella y Kate van a tener una relación muy similar a la que tenían Clint y Natasha. Otra cosa que anda en boca de todos es que John Boyega podría estar en plenas negociaciones con Warner. Para hacer su debut en alguna película de DC. Este reporte viene del sitio Small Screen. Que lo está vendiendo como una exclusiva. Ellos aseguran que fuentes cercanas a Warner Media les confirmaron que Boyega está en pláticas. Pero no les dijeron a qué personaje iba a interpretar. Pero lo que sí confirmaron sus fuentes es que él sí va a salir en una película. Y no en una de las series que están preparando. Yo no le hubiera dado tanta importancia a esta nota porque desconozco qué tan veraz es el sitio de Small Screen. Sin embargo, no puedo dejar de asociar esta nota y a Jumbo llega con la supuesta película de Batwin que se rumoró la semana pasada. Días atrás algunos sitios reportaron que Warner ya había autorizado la película. Aclaro, esto tampoco se confirmó, pero el rumor aseguraba que la película iba a seguir el mismo camino que las películas del Joker y de Batman. Por lo tanto, sería otro proyecto independiente al universo extendido. Supuestamente se iba a ambientar en un mundo donde Bruce Wayne está muerto. Y Luke Fox, el hijo de Lucius, se iba a convertir en el protector de Ciudad Gótica, con la esperanza de emular a su mentor y eventualmente convertirse en su sucesor. Y para aquellos que estaban esperando que Callie, Cuco y Margot Robbie terminaran de la greña en una pelea sumamente energásmica, les tengo malas noticias. Porque la polémica sobre quién es la mejor actriz que interpreta a Harley Quinn ya se acabó. Lamentablemente, Kaylee ya ha dicho que ese rumor no es cierto. En una reciente entrevista, Cuco habló sobre su supuesta enemistad con Robbie. Y da fin a los rumores y explicó que cuando salió Verse of Prey, comenzaron a salir estas historias de que Margot y ella estaban peleando. Pero la verdad es que ni siquiera se conocen. Pero aún así ella dice que la ama. Y digo que toda esta polémica comenzó por culpa de un artículo que decía que se habían negado a aparecer juntas en la Comic Con. Cosa que era imposible porque ninguna de ellas había asistido a la convención. No sé si has tenido la oportunidad de ver la serie animada de Harley Quinn, que la verdad para mí es bastante buena. De hecho, creo que esa versión me gusta más que la de live action. Claro, me encanta Margot Robbie. Pero creo que Cuco desarrolla mejor la personalidad del personaje. Me gustaría saber si opinas igual, así que en breve leo tus comentarios. Por cierto, ya confirmaron que la película de Wonder Woman 1984 va a debutar en HBO Max en 4K. Esto me hubiera emocionado si tuviera una televisión 4K, pero como no, pues me da igual. Pero aún así vale la pena decir que va a ser la primer película en HBO Max disponible en 4K Ultra HD, HDR10, WVision y W Atmos. Y aunque no lo creas, muchos fans están buscando las ofertas para comprarse la pantalla más grande y de mejor calidad para poder verla. Solamente le recuerdo que si vives en México y en Latinoamérica, la película no va a salir en la tele. Se va a ver en cines, así que no importa el televisor que tengas. Mejor te aviso para que no te vayas a endrogar. Acuérdate que después en enero la estamos sufriendo con el Buen Fin, el Amazon Day, la venta nocturna, el Black Fridays, el Silver Monday y cualquier otra cosa que se inventen para que gastemos dinero. Aprovecho para recordarte que la película va a llegar el 16 de diciembre. Yo la voy a ver hasta el 25 por VPN en HBO Max, porque no planeo a los cines hasta que esto mejore. Así que a partir de esa fecha voy a estar subiendo varios videos sobre la película. Me gustaría hacer una encuesta con esta dinámica que hemos agarrado en los últimos videos de likes y dislikes, así que dame like si vas a ir a ver la película de la Mujer Maravilla al cine y dislike o comentario si la vas a ver en tu casa por cualquier otro medio. Por cierto, estoy viendo que acaban de confirmar la duración que va a tener la película de la Mujer Maravilla 1984. El año pasado dijeron que iba a durar 2 horas 45 minutos, así que parece que redujeron unos cuantos minutos en la edición, pero parece que metieron todo lo que grabaron. Y por último, si esta es tu primera vez en el canal, tienes que saber que yo soy uno de ustedes, un verdadero fan. Por eso en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista. Que aquellos que aún no conocen el canal, se suscriban a él. Sean excelentes unos con otros y volveré con más videos. Que el hype te acompañe. Ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca, nunca se equivoca. Así que la pregunta de este video tiene que ver con el rumor de John Boyega. Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. ¿John Boyega será Badwin en las películas de DC? Sí, y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Mejor no te lo digo ahora. Mejor no te lo digo. ¿Cómo interpretamos esto? Dime cómo interpreta las sabias palabras de nuestro gran oráculo. El destino no ha sido escrito. Así que, podemos relajarnos porque nadie nos va a hacer pagar las consecuencias. Pero recuerden, no se juega con el continuo espacio-tiempo porque si no el que la sufre, soy yo. Siempre hay modificaciones en la línea del canal. Sí, el gran oráculo se equivoca. Pero se equivoca porque alguien lo modificó. Porque nunca se equivoca, ¿me entienden? Es una paradoja. Bueno, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!